Buscarán moción de censura al Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. En el Senado se promueve una iniciativa que busca la moción de censura al Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. En el Senado de Colombia promueve una moción de censura al Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por la información que se ha conocido y que le salpica en el escándalo de la UNGRE. De acuerdo con los promotores de la iniciativa, es necesario que el titular de la cartera dé a conocer, ante el Congreso, cuáles han sido las actuaciones del Ministerio de Hacienda en medio del caso de corrupción. La moción de censura al Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, está siendo promovida por el senador de la Alianza Verde, J. Fernández, quien explicó que ya se tienen las firmas necesarias para presentar la petición ante el Senado de la República. ¿Qué podría pasar con la moción de censura al Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla? No puede ser que esta es la hora y este hombre todavía se mantiene en el cargo. No puede estar en una cartera tan importante un hombre que al parecer ha tenido un interés indebido en la celebración de contratos, dijo el congresista. Hay que recordar que la moción se promueve mientras la Fiscalía adelanta algunas investigaciones entre las que ha señalado al Ministro Bonilla como implicado también en el caso. El presidente Gustavo Petro aseguró en su momento que el actuar del Ministro Bonilla no está en la ilegalidad y, en cambio, ha sido uno de los que ha dado a conocer cómo fue el entramado que lideraron desde la URD Olmedo López y Seide Pinilla. En la moción de censura al Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se podría decidir a manos del Congreso y con base en las pruebas necesarias, la separación del cargo al funcionario.